Antes de aprobarse el presupuesto 2019, el Instituto Nacional Electoral, INE, resaltó que de no respetarse los recursos que solicitó, habrá afectaciones en las elecciones locales. De acuerdo con el organismo electoral, el ahorro que planea los diputados tendrá efectos poco deseables en las tareas sustantivas que tienen contempladas para el próximo año. Con dicha reducción sería imposible la instalación de 16.124 casillas electorales y la capacitación de 64.496 ciudadanos de cara a las elecciones locales. Diputados, este proponiendo una grave reducción de $950 MDP al presupuesto operativo del edino México con lo que se ponen en riesgo muchas funciones sustantivas. Aquí la postura del INE, pic.twitter.com barra otkuzklux, Lorenzo Córdoba v. Arroba Lorenzo Córdoba, December 23, 2018 Además, el INE se quejó de que el recorte a su presupuesto sería no sólo el más grande, sino el más grave que pudo sufrir en toda la historia. La propuesta de recorte que dictaminó la Cámara de Diputados para el Instituto Nacional Electoral, misma que asciende a $950 millones de pesos, es, no sólo la más grande, sino la más grave que ha sufrido en su historia. Para 2019 el arroba INE México presentó el presupuesto más bajo de su historia atendiendo los llamados a la austeridad. La pretensión de recordar el $950 MDP adicionales, ponen riesgo a los. Arroba Lorenzo Córdoba, December 23, 2018 En este escenario, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, expresó su inconformidad ante los posibles escenarios que se acercan con la aprobación del presupuesto 2019 que, incluso, afectaría la credencialización de Ciudadanos, así como el monitoreo de radio y televisión que lleva a cabo el organismo para la cobertura de los partidos. En opinión contraria, los usuarios de redes sociales aplaudieron el recorte al presupuesto del INE, asegurando que con ello se pone fin a los excesos y lujos de sus funcionarios, entre ellos Córdoba Vianelo, a quien le dijeron que es, le acabó tener teléfono, auto, gasolina, iPhone, entre otros artículos de alto precio en el mercado. Señor, Córdoba se le acabó tener teléfono, auto, gasolina, iPhone, Mac, etc., etc. Es padrísimo vivir del erario. Ahora resulta que está en juego la expedición de la credencial por el recorte al presupuesto, jajajaja. Jesús Antonio, arroba Yard Kim, December 23, 2018 El arroba INE México es una de las instituciones electorales más onerosas a nivel mundial. La mayoría del personal no hace nada. A un funcionario de casillas solo le dan 500 dólares por hacer una labor genuinamente sustantiva. Los consejeros tienen mucho personal y salarios altos. Legis, arroba Cyberlex, December 24, 2018 Y cómo puede ser que en otros países se realicen las elecciones mucho más baratas. No hay otra, somos un país de corruptos, tramposos, cínicos y desvergonzados que necesitamos todos los mecanismos que den seguridad y certeza a los procesos electorales. Eduardo Berlanga, arroba Eduardo Isai, December 24, 2018 Con información de Regeneración y SDP Noticias Foto Isai, SQI, VLCU, A, R, T, O, S, C, U, R O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!